Nos vinimos en esta mañana a la casa de Ana, estamos con Ana, con Rosario, que bueno, nos van a hablar sobre, bueno, un programa, sí, de castraciones. Bueno, contanos cómo se están preparando para eso. Muy buenos días. Hola, buen día, gracias por venir. Buen día a toda la audiencia. Bueno, les queremos informar que vamos a empezar con las jornadas de castración en todos los barrios. Vamos a empezar con Barrio Balaco, que ya estuvieron haciendo un pequeño relevamiento y se vio que ahí hay mucha necesidad de castrar. Así que la semana que viene vamos a empezar en Barrio Balaco. Necesitamos que la gente de ese barrio, porque tiene prioridad, que nos escriba. Y así las podemos llamar para poder castrarlas. Bien. Esto se va a realizar para el barrio el día viernes, que cae 31, ¿verdad? Jueves o viernes. Hemos bien decidido qué día. Bueno, bueno, fin de mes, fin de este mes. Sí, sí, fin de este mes. Vamos a darle prioridad a perras, callejeras, que estén en celo. Y si hay alguna preñada, también se puede hacer. Sí. Sí, esto es con anticipación, le damos un turno. La perra tiene que tener una preparación previa, que son 12 horas de ayuno. Y luego de la castración, son 5 días de antibióticos. Bueno, es importante porque además hay que sacar turnos, ¿no es cierto? Por la página. Sí, 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 hay que sacar turnos. Por la página la gente tiene que dejar su nombre y teléfono para contactarlo, porque después las chicas que toman los turnos las llaman con anterioridad, un día o dos anterior, para confirmar el turno y que sean responsables. Por favor, la responsabilidad ante todo, ante todo, es preferible que lleguen antes del horario que se les dio a que no lleguen, a que no lleguen, a que no lleguen. Nosotros vamos a estar a partir de las 11 y media en Balaco, jueves o viernes, porque dado el tiempo, por ahí se está lloviendo, no se puede trasladarle el quirófano, y vamos a estar ahí. La gente que vaya llegando tranquila, que se lleve el mate si quiere, y porque se van a hacer entre 18 y 20 perras, tenemos ganas de que se haga, porque la verdad que es un barrio que está muy vulnerable en el sentido de los animales. Esto es importante porque además es el primer barrio, quiere decir que van a ser otros. Vamos a seguir con los otros barrios, todo depende del barrio. O sea, no tenemos ningún referente barrial como otros años que hemos hecho, que hemos charlado con gente del barrio, pero bueno, queremos que la gente, por su propia voluntad, se acerque a la página que pueden escribir en Facebook, que es Protector Animales de Salto, y si no, en Instagram, Cuidando Huellas. A cualquiera de las dos. O bien, nos conocen y nos pueden parar en la calle, nosotros les tomamos el teléfono y bueno. También es día de castración, pueden acercarse al quirófano y anotarse ahí. Va de acuerdo, o sea, nosotros vamos, este jueves o viernes, arrancamos en Balaco, y a los 15 días volvemos a Balaco, porque hasta que no se termine o se haga una mayoría de cantidad de animales del mismo barrio, no vamos a dejar el barrio. La última vez que estuvimos en Balaco estuvimos un mes y medio. La gente es... realmente muchos se comprometen y otros no. Y hay que salir y no podemos, no tenemos gente como para que se hagan responsables de salir casa por casa. Y la gente misma tiene que tomar conciencia de que esto es un bien para todos. Si es bien para los animales, bien para el humano, porque hay muchos animales en la calle. Muchos, muchos, muchos. Bueno, esto quería preguntar, ¿no? ¿Cómo está la situación en nuestra ciudad? ¿Sigue igual? ¿Va empeorando? ¿Siempre fue mala? A pesar de todas las castraciones que venimos haciendo... ¿Cuánto hace, Rosario, que estamos con el quirófano? Como ocho o nueve años. Y a pesar de eso hay cachorros que los encontramos tirados en la calle, en las alcantarillas, en otras localidades. La gente va y los tira como si fuese basura a otras localidades porque nos dicen los mismos habitantes de ahí. ¿Qué lleva castrar a una perra? Te llevará una hora, dos. ¿Cuánto mucho? Mientras esperás y que se la ceda y que se la castre y después la recuperación. Pero no es una cosa muy complicada, solamente responsabilidad. Solamente. Y ahí además es una sola vez. O sea, uno tiene un animal, va, lo castra, listo, se olvida. Es para toda la vida. Vos la castrás y es para toda la vida. Hay gente que te dice, bueno, yo tengo esta perrita, la traigo a castrar, pero la otra no porque quiero que tenga una cría. ¿Y qué vas a hacer con esa cría? Si te tiene 10, ¿qué haces? Vos esos 10 se los das a cualquiera que no es responsable y se siguen teniendo cría y la tenencia que no es responsable. Hay muchas enfermedades venerias ahora de los perros que se llaman tumores de sticker y que les aparecen de diferentes formas y sufren mucho los perros con eso. Y la gente, en todos, y la gente no toma conciencia de esas cosas. Y un tratamiento de esos, que es con una droga especial que se llama Vin Cristina, sale muy caro. No sé, la droga ahora debe estar el tarrito chiquitito que sirve, depende del tamaño del perro, que sirve para dos dosis, debe estar, no sé, 200.000, una cosa así. Entonces por eso tenemos que tomar conciencia. Hay cosas que la gente y la comunidad no sabe, que nosotros muchas veces las explicamos, pero bueno, a veces no llega. Pero con estos medios de comunicación, como ustedes, como la radio, todas las redes, algo se está logrando. Pero necesitamos más compromiso. Por ejemplo, la gente dice, si hay una perra en el barrio, bueno, pero a ver, tráemela, nosotros te la castramos, hacele 5 días de recuperación y después la dejas de nuevo. No es obligación que te la quedes a la perra. Pero por lo menos esa perra no va a tener más cría, no se van a formar, porque el tema del celo en la perra, cuando está en la calle, se producen peleas de otros perros. Imagínate que un nene pasa con su perro y ve a una perra alzada, lo va a querer, el perro va a querer a la perra, ¿no es cierto? Pero si hay otro, se arma un lío terrible, el chico puede salir mordido, el perro también, entonces es una complicación. No solamente eso. Es los accidentes que produce la jauría que se forma atrás de una perra en celo, que produce accidentes de motos, autos, y ellos mismos terminan muriendo aplastados por los autos o peleándose y se matan entre ellos. Entonces es el compromiso de la ciudadanía al ver una perra en celo, levantala, aunque sea, metela en un galpón que tengas en tu casa y avisanos que se pueda castrar y hacerle una recuperación, porque una perra en celo tiene un lapso de 15 días que sigue produciendo olor. Más allá de que el animal esté castrado, sigue produciendo hormonas que hacen el olor que el perro ha traído. Entonces hay que resguardarla en esos días para que no se le abra la herida, para que no la maltraten, porque el perro no sabe que la perra está castrada y la siguen siguiendo, buscando. Entonces ese es el tema de levantar una perra en celo, que se castre y después es cuidarla unos días hasta que el olor se le vaya al animal y se puede alargar a la calle, porque, o sea, cada perra castrada tiene una C en la oreja izquierda, en la oreja derecha, no izquierda, ya se me cruzaron los descalzos. Esa C tiene una C que muchas veces dicen, sí, porque tiene una marca en la oreja. O sea, eso significa que está castrado el animal. Está castrado en el quirófano. Nosotros tenemos una maquinita para tatuar y se le tatúa la C a todas las perras y algunos perros ahora estamos castrando también perros callejeros. Perros callejeros. Sí, problemáticos. Sí, totalmente. Bueno, vemos esta que está en adopción, ¿sí? A ver, quién la quiere adoptar es una opción, ¿no es cierto? Ella es de Ernestina, porque, bueno, ella le puso París, ya le puse Ernestina y la que la adopte puede elegir otro nombre. Cada una le pone el nombre que le guste. Ella con sus dos hermanitos aparecieron en la Ernestina. Abandonado. Abandonado. Una ya la dimos en adopción y otra lo llevamos a pergamino porque la tuvieron que operar del fémur. Tenía una fractura de fémur. Así que ayer lo trajeron, todo bien, también está en adopción. Y ella es la chititita de la casa. Tiene cinco meses, todavía no está castrada, falta un mes y la damos. Pero está vacunada. Y tiene libreta. Está vacunada, está desparasitada, vacunada y con una gama globulina para que no se contagie en nada. O sea que el que la adopte, en el 21 del mes próximo le toca la segunda dosis. Así que... ¿Hay muchos animales así en espera de adopción? Muchísimos. Ahora en bromatología hay ocho camadas de cachorritos. Que los encontró bromatología en una alcantarilla. Así que están ahí. No pueden estar en bromatología porque hay enfermedades. Pero bueno, no hay lugar para llevar. Tenemos... Hay otras chicas que tienen otros perros en tránsito también. Cachorritos. Y nosotros... Lo que sí pedimos es cuando vos querés, nos escribís a la página y querés adoptar, que sea con responsabilidad. Nosotros vamos a la casa, le hacemos visita, vemos que esté el patio cerrado, porque si no es lo mismo que la nada. No podés adoptar un perro si no tenés el patio cerrado porque ese perro termina en la calle. O termina en un accidente, o te lo roban, o puede pasar muchas cosas. Entonces lo que pedimos es patio cerrado y nosotros vamos a hacer visita al domicilio. Y lo que sí a ella, por ejemplo, le pidieron varios galgueros. Nosotros no damos perras ni perros galgos a galgueros. Porque sabemos que el día de mañana... No voy a meter a todos en la misma bolsa, pero el día de mañana nosotros encontramos a ellos, como a ellos los encontramos, en la Ernestina tirados. También encontramos en mal estado, con tumores, llevados por delante, abandonados en un estado deplorable. Entonces, lamentablemente los galgos son perros... En el camino de Mur, en el monte de Mur, una negra galga, también abandonada. Antes de ayer mataron un galgo blanco en la ruta, abandonado. No alcanzamos a llegar, a rescatarlo, y cuando nos avisaron ellos estaban muertos, aplastados en la ruta. Es lamentable la vida que le dan a estos pobres bichos. Esto parecería una cosa de nunca acabar, pero bueno, una buena opción es la castración, que es totalmente gratuita. Ustedes se trasladan a los barrios, o sea, más simple no se puede. Queremos que queden claros que somos voluntarias. No cobramos por lo que hacemos. Nosotros vamos a los barrios, preparamos la casilla, preparamos todo lo de la casilla, ocupamos nuestro tiempo libre, porque hay muchas personas que van y nos dicen, pero ustedes están trabajando, sí, pero trabajamos a Don Oren. Somos gente de la comunidad como cualquiera de ustedes que lo podría hacer. Y cada vez somos menos. Cada vez somos menos porque, bueno, cada uno en su tarea a veces no pueden, o también hay que tenerle amor a los perros como para poder querer hacerlo. Así que, bueno, está invitada la comunidad, que aquel que se quiera sumar a nuestro grupo, ayudar, a colaborar, a lo que sea, acomodar la feria, porque hacemos muchas cosas para poder, por ejemplo, pagar el perro que fue operado. También se están haciendo arreglos en el predio, que para todo eso también estamos haciendo ferias. Hacemos ferias en Facebook, así online. También tenemos el garage donde hacemos, que gracias a Anaí, que nos prestó ese lugar para tenerlo ahí fijo. No lo abrimos siempre, pero siempre publicamos. Así que, bueno, desde mi parte le digo a la comunidad que venga, que colabore, y desde ya queremos agradecer a toda la gente que colabora, porque sin ellos nosotros no podríamos hacer lo que hacemos. Porque nos responden siempre, siempre con los socios, con las compras que nos hacen, con las donaciones, que es importante todas las donaciones, hasta nos han donado salchichas, hamburguesas, para que le cocinemos a los perros, de todo, de todo. A veces no podemos agradecer a todos en la página, porque si tenemos que nombrar uno por uno, nos olvidamos de alguien y por ahí se ofenden. Pero a la comunidad estamos súper agradecidos, porque sin ellos no podríamos seguir. Bueno, la semana que viene vamos a estar en el barrio Balaco, con el quirófano móvil, para castrar, le vamos a dar prioridad a las perras, pero también vamos a empezar a castrar perros callejeros, para evitar todo tipo de problemas, porque ellos también son producto de dejar preñadas las perras. Así que los jueves o viernes, todavía no tenemos la fecha, de acuerdo al clima. Y bueno, los invitamos a todo el barrio Balaco, por favor, barrio Balaco en especial, el Triángulo, todos los barrios que están ahí alrededor, que se acerquen a la casilla, si no lo pueden sacar el turno por internet, que se acerquen a la casilla y que se anoten, nosotros los vamos a llamar. A lo mejor no los llamamos enseguida, pero sí, mientras estemos ahí, los vamos a llamar. Van a ser prioridad el barrio Balaco, o sea, Triángulo, Balaco y barrio Esperanza, los barrios cercanos van a ser prioridad, después en otros barrios se irá avisando. Y bueno, que tengan confianza, nosotros cuidamos al animal, pedimos, eso sí, cuando hay perros problemáticos, perras agresivas o que se ponen nerviosas, que el dueño se quede y nos ayude hasta que la perra está sedada. Pero después el animal es cuidado, protegido, mientras está bajo nuestra responsabilidad, el animal va a salir caminando. Así que los esperamos y que tengan responsabilidad con su animal, que es lo principal y la única manera de que podemos hacer de que haya menos animales en las calles. Bueno, gracias a ustedes, gracias a toda la comunidad. Gracias.